Yo me voy para mi Tierra hermosa y pa' querer En busca de mi moreno Que he esperado mi volver Yo me voy para mi pueblo Tierra hermosa y pa' querer En busca de mi moreno Que he esperado mi volver Tierra donde nace el sol De belleza espiritual Donde yo tengo un amor Te espera mi regresar Tierra donde nace el sol De belleza espiritual Donde yo tengo un amor Que espera mi regresar Tierra mía yo te sueño En mis días y en mis noches De aquel que a ti te recorre Te anila con grandes roches Tierra mía yo te sueño En mis días y en mis noches De aquel que a ti te recorre Te anila con grandes roches Tierra donde nace el sol De belleza espiritual Donde yo tengo un amor Te espera mi regresar Te espera mi regresar Tierra donde nace el sol De belleza espiritual Donde yo tengo un amor Te espera mi regresar ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video